¿Qué es el texto rechazado y sometido al plebiscito de los chilenos? ¿Qué es el texto rechazado y sometido al plebiscito de los chilenos? También tiene reflejo en nuestra legislación, como es el tema de los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales. Venía al caso la cuestión porque se establecía en ese borrador sometido al plebiscito de la población chilena un artículo en el que se hablaba que la naturaleza tenía derechos. Incluso se llegaba a complementar una figura que nos denota que ya no existe en democracia como la del defensor del pueblo porque un pueblo que está representado con verdaderos representantes elegidos por distritos no necesita ningún tipo de defensor más que su propio representante legislativo. Se añadía otro más, el defensor de la naturaleza. Claro, era lógico, si la naturaleza tiene derechos pues también tendría un defensor. Bien, esto es una tontería máxima. La naturaleza no tiene derechos porque tampoco tiene obligaciones. ¿Acaso la naturaleza está obligada a respetar que no llueva mañana porque queremos darnos un paseo por el campo o porque queremos ir a ver un partido de fútbol? ¿Acaso la naturaleza ha de respetar que no haya terremotos para que no se nos cause daño o que los volcanes no entren en erupción? Naturalmente que no. Lleva sus propias normas y sus propias leyes. Obedece a las leyes, pero no a las leyes humanas, sino a las leyes de la naturaleza. Consecuencia, la naturaleza no puede tener derechos porque tampoco tiene obligaciones. Esto que parece tan claro y que pacíficamente podemos asumir todos, podemos traspasarlo a nuestro caso, al español, cuando se está hablando de los derechos de los animales. Pues bien, los animales no pueden tener derechos en tanto que tampoco tienen obligaciones. Ojo, otra cosa muy distinta es que las personas, los seres humanos, sí tengan obligaciones con los animales de respetarlos, de tratarlos bien o de una manera adecuada. Pero eso es porque el ser humano en sí mismo sí es sujeto de obligaciones y de derechos. Consecuencia, una cosa son unos inexistentes derechos animales y otra cosa es que las personas como sujetos de derechos y obligaciones sí tengan obligaciones hacia los animales. De hecho, recientemente hubo una reforma en el Código Civil para establecer paralelamente a lo que son las custodias en procedimientos o en efectos comunes a la separación, al divorcio y a la nulidad matrimonial. Para establecer igual que el régimen de visitas o referida a la custodia de los menores, se establecía igualmente respecto a las mascotas. Pero no se establecía tampoco unos derechos como sí que tienen los menores. Es algo realmente, bueno, quiero decir, extrapolar al máximo una concepción animalista del derecho que es absolutamente incompatible con que los animales sean sujetos de obligaciones. Lo que, de hecho, también nuestro Código Civil tradicionalmente ha tratado a los animales con la denominación de semovientes, es decir, de bienes susceptibles de propiedad, pero que se mueven por sí mismos. Esto es lo que significa semovientes y son objeto de propiedad. Evidentemente, lo que es objeto de propiedad no puede ser sujeto de derecho a la vez, de la misma manera que no se puede tener derecho a la propiedad sobre una persona porque la persona sí que es sujeto de derecho y obligaciones. Nuevamente, lo que pueden tener las personas son obligaciones a respetar de los animales, pero no porque sean sujetos de derechos, sino porque en sí mismo constituye una obligación moral, la del respeto al medio ambiente y la de tratar a todo lo que integra la naturaleza de una manera razonable y humana. De ahí viene esa obligación que se puede estipular por vía legal de respetar a los animales de determinada manera, pero nunca como sujetos de derecho, puesto que no lo son, como digo, de obligaciones. En esta discusión tradicional sobre los derechos de los animales se ha llegado a alegar también erróneamente que de la misma manera que existen personas sujetas a tutela o menores de edad que son sujetos de derecho pero no tienen obligación de cumplir obligaciones, lo mismo ocurriría con los animales. Es un error de concepto absoluto porque sí que es cierto que incluso los menores y los incapaces o ahora los discapacitados sí que tienen obligaciones civiles, pero las cumplen los tutores o los curadores que velan por ellos. Es decir, por ejemplo, una persona incapaz, un menor que ha recibido por herencia un predio, un inmueble, una finca, tiene la obligación de quitar el rastrojo o de conservarla de manera adecuada, que no sea incendiada. Esas obligaciones son particulares de ese incapaz, de ese sometido a tutela o de ese menor de edad y ha de cumplirlas en su nombre, en el ejercicio debido de esas funciones de suplir esa falta de capacidad, un tutor o un curador o un progenitor. Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad objetiva que tiene cualquier dueño de un perro porque muerda al vecino. Eso es otra cosa totalmente diferente. Estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual y derivada de una infracción del deber de diligencia, pero no del perro, sino del dueño del perro, al que se le atribuye objetivamente esa responsabilidad. Nada que ver, como digo, una persona, el incapaz, un menor que sea titular de bienes y derechos, tiene la obligación de su conservación o de su mantenimiento o de su observancia de las normas que refieren o que gravitan sobre ese derecho de la persona que tiene, pero la diferencia es que tiene que ser cumplida por otro que la ley designa. Pero es él el que es sujeto también de obligaciones. Creía necesario esta matización sobre todo para evitar luego tonterías máximas como este que acabamos de ver en la Constitución chilena en que se nos habla de los derechos de la naturaleza. Existen derechos de la naturaleza que no pueden existir como tales, sino que en todo caso existirán obligaciones de los seres humanos de cumplimiento de normas que se establezcan de respeto a la naturaleza, que es otra cosa totalmente distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!